y si nos paramos hacemos una lumbrecita no nos podemos acá hemos estado grabando lo más que se pueda chule oiga no está demasiado nada malo no pero no está demasiado nada malo vamos con una tía y un limón de los ramos está bien peligroso, ponganla en caliente para atrás así como van porque si no no quieren que les pase nada vámonos para atrás que rollo amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos un vídeo nuevo vídeo loco no es muy normal en este canal de cevichurros chau pero pues quisimos intentarlo porque dos tres ahí dos tres personas lo estuvieron pidiendo que consiste en hacer un 24 horas caminando por toda la ciudad de Culiacán entonces pues nos vamos a ir caminando ahorita estamos en el aclarar no por toda la ciudad de Culiacán es que si salimos de Culiacán ya va a ser otro pedo hasta donde lleguemos hasta donde lleguemos por 24 horas hasta donde lleguemos caminando simón ahorita estamos aquí en lo que es la salida sur de Culiacán estamos en lo último en lo último acá ya para acá queda Mazatlán pues ya para que la salida de Mazatlán entonces vamos a atravesar todo Culiacán y lo que lo que alcancemos a caminar para llegar a que sigue aquí Culiacán no se hemos estado no creo que en 24 horas lleguemos hasta allá pero hasta donde lleguemos así que pues amigos no se pierda este video y vamonos amigos pues aquí ya empezamos el el reto el video que traemos ahora para ustedes cuando vienes un trailer dale así wey yo una vez le hice así me la pelas tu me dijo no que le pites mamón yo le dije jajajaja hoy está las 5 de la tarde las 5 apenas la pena está bajando el sol todavía hay solecito para solearnos un poquillo está bien wey este reto me va a servir a mi para bajar las panzonas que tengo y la verdad si wey ya te he dicho que vaya a zumba mamón el bailón wey eh 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 yo digo que no vas a aguantar wey porque tu estás bien pinche gordo wey no así la hacemos así la hacemos así y si crees que no la voy a hacer yo o este wey ahí comenta eh no le hizo este wey o algo así si mod si mod a ver comenten jajajaja amigos pues aquí venimos llegando un otzo ya venimos entrando a las puertas de un otzo entonces pues a ver que podemos comprar ahorita a ver que hay por aquí que haces mira wey 2x47 wey esta barato 2x47 si este es la leche no mames que estará bien para no deshidratarnos tanto pura agua será bien? si yo digo que agüita pura agua agua y unos dos gators wey una vez wey no va a hacerla de malas este wey no se si se va a llevar todo el pinche otzo pero ya tengo como media hora de ir comprando y yo agarre mis mis proteínas mis hidratantes y este y este no sale te apuesto que va a salir no va a salir si va a salir sin nada guacha wey compraste wey que? que compraste nomas la pura agua simple la hizo de pedo que te dijo? los chimorros estaban grabando aquí en el otro pero fui para atrás no estábamos grabando le dije las 6 con 7 minutos las 6 con 7 ya tenemos una hora caminando y bueno wey de ya para acá hicimos una hora que venimos viendo despacito wey hay que apurarle y pues venimos es que también venimos platicando pues wey es lo chilo venir platicando no pues si jajaja bueno pues hay que seguir viendo a ver que chingado vamos a hacer en todo este trayecto wey porque pues 24 horas son 24 horas wey mira aquí hay una empresa ya nos gastamos todo el dinero ya jajaja acomoda la fresa ya? ya por 50 no que acomoda la fresa acomoda la fresa llevamos caminando alrededor de una hora y media todavía no se obscurece por completo pero pues una hora y media y siento que no hemos caminado nada jajaja es wey yo si un pues siento que tengo condición porque juego fútbol y así pero pero ya me cansé wey la verdad yo todavía ya me cansé wey es que es que no hemos caminado nada todavía pero si ya llevamos recorridos más o menos bueno es que no pusimos gps pero pero más o menos si wey llevamos ahorita alrededor de como le digo una hora y media caminando ya llevamos unos 5 o 6 kilómetros más o menos o más wey no porque de allá para acá si más o menos hasta donde lleguemos vamos a checar ahí en el en el maps a ver cuánto cuánto que tanto recorrido y cuánto y cuánto se hace en carro wey y cuánto porque en carro wey de allá donde estamos aquí se hacen 10 minutos en carro obviamente pero pues ya a pie pues ya llevamos una hora y media está largo el tramo está largo fíjate wey se me hace que el que va a terminar más cansado soy yo wey porque si de por si vengo cargando la panza y todas las aguas y esa madre wey pues si cansa wey la neta yo me se me fue el rollo wey me puse los tenis sin calcetas ajá y a ver si no se me hacían polla wey de rato quedando descalzo allá caminando remove the board yo tengo un micóutico no colleagues pero ya siento que la uña la tengo enterrada la pure sobre la carnita wey y con la kehPO de la guerra le haces un ojo al tenis pa que saquen el dedico amigos pues aquí venimos ya llegamos a a lo que es el cuartel militar si te pueden dar cuenta pues ya está más oscuro ya cayó la tarde noche Ya se metió el sol Acá este vato ya viene con la lengua de fuera No mames wey, a este ya me cansé Ah, pero no, si aguantamos Si aguantamos No wey, la neta está bien Si está, está bueno el tramo a la vez Llegó a tener una bonita, todas son las 15 minutos caminando Es que la neta, la neta wey El video yo sé que mucha gente va a decir Ah, no tiene chiste Está bien chafa el video Pero Pero tiene su chiste pues Porque es como que más que nada un reto Tiene su chiste, no tiene su chiste No, tiene su chiste para nosotros pues Porque es como que Como que un reto wey, caminar y aguantar Aquí venimos entre los carros porque Para acá para este lado pasan los carros en chinga Entonces Nos falta quien nos atropelle Nos falta quien nos eche el pinche carro Es una broma y Broma a los de bichurros, les pasamos por encima Velo, velo Velo, velo Ya ando bien asoleado Hasta chinito me pongo Es el panteón civil de aquí de Culiacán, Sinaloa En este panteón Pues es una broma Es una muy mala experiencia Pues es una broma del pendejo del Alex El Benito de vecinos El Benito y pues Aquí seguimos todavía Ya la han visto, ahí se la vamos a poner para que la vayan a ver No, guacha wey Vamos a hacer algo wey Porque luego la gente dice Ah que Que, que, que panchero Nos aventaron en el 24 Para los que lleguen a opinar O pensar Y nos tiren hey De que no lo estamos haciendo real Chequense Nada más Y luego a dar pasito Para que se miren Que no traemos ni un pinche carro Que nos está siguiendo Ni nada Si, si wey Porque ya sabes como es wey La gente de verdad empieza a sacar sus conclusiones O sea, no todos No todos aclarando, no Pero la mayoría No falta pues No falta Y para que quede más claro Y no haya ese tipo de comentarios De este Pues hay tal Porque pues Quieres o no Si son ciertos o son falsos No nos gustan esos comentarios pues De la gente Si, si, si Contrario Queremos un comentario positivo Si Que pichense de la cena No, mami La verdad ya no aguanto los pies Y no Me vine con el chico El chorperrón ahora El yaqui Ya me ando rozando Ya anda A mi ya la verdad ya me duele Los El dedo gordo Lo siento ya como bien hinchada Y para acá para estos rumbo wey Se pone de crítica a la cosa eh Pues como crítica wey Ya a la nochecita Se pone peligrosón Ah por los asaltos Y ese más en este Ese sector de la ciudad de Culiacán Es así como que muy Aquí no tanto Porque pues como que La calle principal Pero ya entre las colonias Está muy solón Y muy oscuro Si por ejemplo Si nos metemos ahorita Si nos metemos por ejemplo A ese callejón wey Ahí si nos asaltan wey En caliente wey Te volaba Te digo porque Yo tengo una que aquí Por estos rumbo wey Y mi día dice que pues ya estaba Harta de los robos wey De que se le metían a robar A su casa pues Y se compró un perro wey De los de los más bravos Un pitbull se compró Si amor Y al día siguiente No le robaron el perro wey Que ver No mames Yo pensé que ibas a decir una cosa Bien wey coherente Eso es para los robos wey Salite con una mamá Si no van a traer cena Si no van a traer cena ¿Saman mon? No verga Son hamburguesitas de estilo De iron out no wey Si mon Si mon Lo que sea Porque ya andamos Todos soleados ¿Eh? De la capitán burger ¿Cómo? De la capitán burger De la capitán burger Amigo pues Ahorita le mandamos un mensaje al cholo Y le dijimos Cholo un paro wey La neta Porque ya venimos bien cansados wey Hace hambre wey Hace hambre Y uno se cansa De venir caminando El detalle Dijimos que no íbamos a descansar Entonces no quisimos pararnos A cenar de ningún lado La única parada que hicimos Era el otzo Entonces Ahorita le hablamos al cholo Cholo la neta wey Harnos un paro Como ese wey trae moto Y trabaja de uber Pues le dijimos ¿Sabes qué wey? Pues ocupamos Que nos lleves cena Y si ya Ahorita le está hablando a este wey La neta se pidió a nosotros Y ahorita nos va a traer Unas riquísimas hamburguesas Los camiones Los camiones Los camiones Los camiones Entre más luz traiga el camión Más chingón todavía 1.485 calorías Hemos bajado Ya llegamos al centro plebe Ya llegamos al centro A ver allá No por la neta si Como quien dice Estamos en el Pues si en el puro centro Aquí Culiacán Sinaloa Pero lo que falta wey Si ahorita ya vengo bien cansado Yo le voy a Hasta aquí No aguante wey No 24 horas wey Tienes que aguantar wey Si yo te toco pinche gordo wey Y aquí ando Sin descansar wey Va a estar bien cabrón Ahorita nos parábamos tantillo Para comer la hamburguesa De perdida No te he marcado el charlo wey Ya se me hace mucho wey Me marcó Dice que ahí viene Pues ahí donde nos alcance A ver como se mantejó Este platito wey Está malpiado Ya me ando chingando De hambre wey Dice que El amor Está en el aire Y sabe a café Por eso siempre que compro un café El oso Termino enamorada De la cajera Si no las trajo wey Que bonito Estas hamburguesonas wey Y ahorita Y ahorita está bien solo wey Casi todo Bueno no tan solo Pero ya Ya es la hora De que ya no hay nada Nos tiene esperando Más o menos Como 10 minutos Dice Según Es bien exagerado Si jala el cholo wey Y si Mira ve Es la cochina El cholo se puede meter En la mochila Y no hay pedo Está bien chiquillo la vey Cholo Venimos caminando De la quinta madre wey Ay wey No mamá me hubieran dicho wey Para llegar un ratito más Al rato Para no que usted haya llegado A lo que nos entregamos Aquí o qué No wey Es que no queríamos parar wey Por eso te dijimos Que no paramos Venimos caminando pues Ahí está Nos trae unas hamburguesas Nuestro compa cholo Que las venden aquí Porque vamos a darle publicidad Capitan burger Que buen detalle Capitan burger Muchas gracias por la burguesita viejo La neta También buena Nosotros compramos muy seguido con ellos Porque entonces te amaste Wey No te mamaste Ya no quiero nada yo wey Ya no wey Te colgaste cholo wey No wey No wey No wey No wey No crees pero Esa es tuya Ay no sé que Si yo pienso que Pues si se va a poder el reto Porque si está difícil Wey En barbón me miro a Wey wey ¿No? Tiende la barbilla acá Como como está esa madre wey Como pelo de sobaco Pues aquí seguimos Aquí seguimos No sé wey ¿Cantamos o qué? A mí me dan los pies wey Canta Échate una chila wey No wey Grupo firme wey Como chila Todo desde que he comenzado Miren Nomás porque no he sacado Esas partes en el video Bueno porque no he grabado Esas partes en el video Pero todo el pinche que a mi no Miren oh wey Que grupo firme Que grupo firme No wey Es que canta bien perro wey No pues si canta chilo Pero ya te mamaste wey Ya hay una canción que me gusta Yo me ching wey No es con dedicatoria ni nada Sino que me gusta Como la canta el vato wey A mí me gusta la de grupo firme La de Como te digo Que quiera De quien es wey No se a la vez ¿Cómo dice wey? Que se siente ser Feliz Solamente cuando tomas Esta parte esta chila wey A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tu soñarás conmigo Y vega se jalol viejo Se jalol Ya pasamos toda la salida sur Ya pasamos buena parte de la ciudad de Culiacán Ya llegamos al centro Ya pasamos el centro Y ahorita llegamos rumbo A más tramo de la ciudad Pero para rumbo para la salida sur A ver hasta donde nos cansamos Los que conocen aquí Culiacán wey Deben de saber pues que Desde la salida sur Hasta acá donde estamos ahorita Que estamos acá Por la parte de ¿Cómo se puede decir acá? No se Un lado Otra del foro Si la parte de atrás Del foro De Liverpool y eso Pues está lejos Wey tienes que atravesar toda la ciudad Y nos la dejamos caminando Y lo que falta todavía Así que amigos no se desesperen Sigan viendo este video Este video tiene que llegar mínimo A diez mil likes De perdida Así que Deja tu like Deja tu like aquí Porque esto que estamos haciendo No está fácil Eh aclarando Otra cosa wey Me irá a marcar con Pirre Ahí la canción que cante ¿Por qué wey? Porque me salió igualito wey Oye otra cosa Este Este 24 horas Nosotros se lo vimos A otro youtuber De aquí de Culiacán El Watsi Pues ya muchas razas Ya lo conocen pues Entonces Creo que nadie lo ha hecho Más que ese wey Ajá Entonces pues Lo estamos haciendo también nosotros Para ver que tan difícil Es ese reto Y creo que si está cabrón wey Si wey No cualquiera wey Porque se ocupa condición Para andar caminando no más Y si Bueno pues amigos Siguen viendo Que pedo wey ¿Ya no aguantaste o que? Eh ¿Ya no aguantaste o que? Oh si wey Me está oliendo la ingle La verdad Apenas yo Llevamos caminando Más de media ciudad wey Aguante compa Pero wey A veces me da vergüenza wey Porque la gente Neta Bueno ustedes Que vi nuestro video Hay gente que nos comenta No hombre Pinche youtuber Pobres y la verga wey Siempre Porque siempre A poco neta Nos miramos muy jodidos Ey la neta Eso que dice Que somos pobres La neta La neta Es que si Le atinaron wey No es que la neta Mucha gente mira A una persona Que hace videos en youtube Y dice Ah son famosos Tienen dinero Y esas cosas No se pienso yo Que es lo que la gente Piensa pues Si si Pero nosotros wey No se wey A poco si nos miramos Bien jodidillos acá wey Pero es que nosotros Somos de barrio wey Somos de barrio Y Nosotros venimos De las cañerías De lo más Como se dice wey Si pues tenemos Los pies sobre la tierra Si lo tuviéramos Sobre marte Júpiter No se wey No pero es que Somos humildes Somos humildes Y aunque no queramos Ser humildes Seguimos siendo humildes Nos sale lo pinche humilde Hasta por lo poro Bueno en mi rancho No se llama humilde wey Jodido Se llama jodido Ya me habían dicho La neta La neta No me he cansado Así de decir Que Ay tu wey Ya Si o que me está Oliendo la ingle wey La ingle es la parte Que está aquí Entre los acá Y la pierna pues Si me explico Porque mucha gente Va a decir Ah te ves los huevos No Los huevos Y la ingle es otro pedazo La ingle que está A un ladito ahí pues Como que Rosando Rosando los kinder sorpresa No se dice huevo wey Se dice Testículo Así es Para que Para que vayan Apuntando Y al final Vamos a hacer preguntas No De fichas naturales Pues para acá Se siente como que Más fresco en el aire Porque aquí adelante Está Un río Un río Un canal Como se le llama Un río Ya vamos a llegar A la salida Ya vamos a Ya recorremos Casi toda la ciudad Ya vamos Rumbo para acá En únicamente Venimos de allá Recorremos Toda la ciudad En 5 horas 40 minutos Casi toda la ciudad Está grande Y eso que Recorrimos así Como que cortando Camino Y todo el pedo Pero Pero si Siempre si Está largo el tramo Amigo Pues aquí seguimos Todavía En la caminada Del 24 horas Caminando Y nos encontramos Aquí un suscriptor Que largo wey Quítate Caco Que te mire wey Que dice wey Hasta que Me te pongo No sé Lo que pone No me dejaron Machucar Todos los de mis churros Fui de la vuelta Para saludarlos Para que vean Que nada es falso Nos encontró caminando Como dijimos 24 horas caminando Nos lo topamos Se arribó a saludarnos El carnal Y pues Aquí andamos Bueno pues Seguimos Seguimos en este camino En esta cruzada Tan importante Que tenemos Vaya dato Perturbador ¿Qué dices Luisito Luisito Comunica Luisito Comunica Son ahorita Ya van a Andamos como Luisito Comunica Viajando Pero no Trapiendo Y ese wey En avión Luisito Se vive Somos más pobres Nosotros Y pues Tenemos que hacer Los 24 caminando Y todo ese pedo Entonces Este Mi pedo Así es esto Así es Así es Hay que seguirle Ahorita ya son las A ver ¿Qué horas son? Déjame fijo Faltan 15 minutos Para las 11 El viejón Va bien contento En la baica Con rola Pues aquí seguimos Ya nos hemos encontrado Otra racita Pero este wey Nos llamó la atención Pues que Que nos dijo Eh ¿Qué están haciendo? ¿Están grabando? Y todo ese pedo Ay pasó en la moto Primero Y se regresó Wey Se regresó Eh Me asusté Y yo no va a saltar ¿Qué pedo? Me metí el teléfono En el fundi Si fue que la gente Volaba Decía Ay Falso el video Falso Porque siempre Tiene que haber Alguien que diga Que es falso Los videos Que son falsos Amigos Pues aquí andamos Ya Como que rompiendo Record Bueno No rompiendo Récord Sino que Ya creo que estamos Pasando los límites Ya estamos acá En la salida Lo que son de aquí Culiacán Van a conocer Esta torre De acá De este lado Y este vato La neta Se asentó aquí Porque no aguantaba No aguantaba Las patrullas ¿Qué pedo wey? No wey Ya wey A la neta Ya me cansé Machín wey No mames Ponte esa madre wey No wey Cómo te ocurrió Leerlo Ya bien sudado Los pies No wey La neta No lo voy a hacer yo No camina un ratito Descalzo En calceta ¿Para qué? Para que te alivianes Los pies Y ahorita te los pones Si los tenis Te me voy a cansar más Pues yo decía Para que te sentumo A los dedos No wey No la neta No lo voy a hacer No dale mamón A mi me viene doliendo La ingles Desde que veníamos allá Pasando el estadio Pero pues Hay que darle mamón Aquí wey Al carro que entre Ya te vi mamón Ya te vi Ah es que es un hotel wey Estamos en un hotel pues Y ya le decía Ya te vi Y hombre imagínate wey Entra y Y no va a estar nada a gusto Con la morra Va a estar con el pendiente Ey me vieron Quien será Y la chingada Mira ya va uno para dentro Yyy Está solo 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 Y puros carros pasan Y pues nosotros a pie Venimos bien cucos Caminando Y donde se nos Descargue la cámara O el teléfono No sé wey ¿Cómo le vamos a hacer Para regresarnos para acá? No Caminando igual No hombre wey Mejor Nos vieron Tiene una pinche casa De campaña Y descansamos ahí la noche Y ya nos regresamos Al día siguiente No pues hay que darle wey Para eso la caminada wey O sea Yo lo voy a estar Haciendo bien cansado wey Ya no puede Mi cuerpo ya me dice ya wey Pero pues Este video debe Tiene que valer la pena No porque Pues vamos a terminar Bien cansados Y Nuestros 24 horas wey Bueno El último 24 horas Que casi casi La hacemos wey Fue el de la plaza wey Todos nos apareció La niña Porque empezamos como Desde las 5 de la tarde Y terminamos A las 4 de la mañana 3 o 4 más o menos Más o menos O sea nos levantamos Casi 12 horas Adentro de la plaza escondidos Pero este wey Ya tenemos 5 o 6 7 horas 7 horas 7 horas caminando 7 horas Y lo que falta Porque todavía le queda pila Y Vamos a darle Amigos ya A la cámara le queda Más o menos Un Un Que será Aquí dice el 15 Dice 15 wey 15% wey 15% Esta madre Ay si no nos enfermamos A la bestia El detalle Uno de los detalles También Es que pues no traemos No traemos Ni suéter No esperamos Que hiciera tanto frío Porque En la tarde Hice un calorón Aquí en Culiacán Y pues pensamos Que ya no iba a ser Tanto frío Y la neta Si está muy cabrón El pinche frío Ahorita Ya se me bajó La hamburguesa Me está dando hambre Otra vez Ya no es tanto Ya no es tanto Los cansados Ya no es tanto Ya que estemos cansados Ve wey Todavía hay gente Que anda por aquí Ahorita Un señor En bicicleta Ya Puede ser como velador Bueno es velador Ahí se metió Se metió Dije yo Pues el señor No va a ir cuidando Pero ya se metió Para allá Seguimos por aquí Ya Viste wey Que pinche frío Se está haciendo Como que Entre más caminado Más al lado Se pone wey Y si nos paramos Hacemos una lumbrecita No Se va a quedar la pila Pues si wey Ya no nos podemos Acá wey A ver Está canijo Hemos estado grabando Lo más Que se pueda Ve wey ¿Qué huele? ¿Para limón? ¿Para limón? ¿Para limón? Dale, dale, dale No, no Verga Espérate wey Espérate Ahí viene el basto Ahí viene el basto La verga No está demasiado Nada malo Vamos 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 Está bien Pelinoso Pónganla En caliente Para atrás Así como van Porque si no No quieren que les pase Nada Vámonos Para atrás Por favor De buena manera De buena manera Estamos diciendo Si los vuelvo a ver Más para adelante Va a haber problemas Y una vez estoy diciendo Muchachos No hay problema Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien A la mierda Pensé que nos iban a soltar Amigos pues aquí Aquí vinimos ya De regreso La neta Bien asustados Gracias a Dios No nos hicieron nada Quitaron la cámara Pero pues Se puede decir Que de buena manera Nos dijeron Que nos regresáramos No sé qué pedo Para el Para Limón de los Ramos Yo tengo miedo Yo iba a correr Para allá Para los elotes Que estaban allí Esta madre ya se va a apagar Pero quién sé Qué pedo con el vato También se pasó El lance Si no te emocionas Nada malo Pues no Aquí seguimos Aquí andamos todavía Ya Más dormidos Que despiertos Cansados Destrozados En la greña Que traes Wey no más De este Pues la neta Les quedamos mal En este 24 Eh wey Ya está todo bien Solo No wey Ya la neta Ya no más La gente que anda Ahorita en la calle Son Uber Son O gente que ya va Entra a trabajar Ahorita temprano O gente que va a trabajar Porque ya A esta hora Pues ya Mucha gente Entra a trabajar Pues ya son Son las 4.20 Ya 4.20 Ya va para las 5 Wey Para las 5 de la mañana Nos regresamos Gente Todavía nos queda Buen tramo Los celulares Por lo que tenemos Un poquito descargados Este De aquí ya casi Llegamos otra vez Al centro De la ciudad Si se mueve mucho La cámara Es que vengo temblando Del frío Yo creo que pues Este video amigos Lo vamos a terminar Por hoy Eh Fallamos Véate que hay luz Wey Y por donde agarramos Para allá Vamos agarramos Para el centro Es que se ve bien solo Pues si Amigos fallamos Este Si les gustó este video Pues no dejen de grabar Porque ahí Vienen policías Si les gustó este video Pues no se olviden De dejar su comentario De dejar tu like Y pues suscríbete a este canal Si aún no lo has hecho Y pues Nos vemos en un próximo video ¡Vámonos!